Amigos, un productor musical acaba de demandar a Sean Diddy Combs, al que acusa de hostigamiento sexual y agresión. Rodney Lil Rod Jones alega que Combs lo acosó, lo drogó y lo amenazó por más de un año mientras trabajaban en el nuevo álbum del rapero. La demanda de ese 33 páginas incluye imágenes de supuestas fiestas de Combs en las que habrían participado menores de edad y sexos servidores. Jones está pidiendo 30 millones de dólares, mientras que el abogado, uno de ellos, uno de los abogados de Combs, dijo que nada de esto sucedió.